Con lo que me encuentro por aquí, por la Narvarte, que según Avenida Revolución, es muchísima buena voluntad, muchísimas personas queriendo apoyar, queriendo ayudar, dulces, tortas, pero muchísimo desorden en el sentido de que no hay quien coordine las voluntades de la gente que quiere dar la mano para ayudar. Creo que eso haría falta. Alguien que coordine zonas y manos disponibles o ayudas incluso de herramientas. Creo que eso está haciendo algo de falta. Hay muchísima gente de muy buena voluntad, muchachos con sus picos, herramientas, cascos, gente que tiene comida, pero no estoy seguro que estemos ayudando mucho. No estamos siendo destinados. En el metro te encuentras gente que se moviliza de un espacio al otro y buscando poder ayudar. No hay las fuentes claras de dónde puede uno llegar y donde digan ya es suficiente. Todo se hace por notificaciones de Facebook que de pronto ya vencieron de hace horas. Entonces creo que hace falta esto. Alguien que lo active.